Buenas noches mis queridos malvados, mis queridos venezolanos, mi gente de las redes sociales. Atención, ayer un solao en Salt Lake, en Utah. Vengo de Argentina, de Colombia, de Panamá, de Dominicana, haciendo una extensa gira. Y hoy le tocó a Dallas. Sí, me vine a Dallas. Atención, y reciban el aplauso de sus hermanos de Dallas. Atención Venezuela, atención Venezuela, reciban el cariño de Dallas. Estamos aquí en Seguán, y reciban la luz de la esperanza. ¡Venme Buya, Dallas! Reciban el cariño, ven el cariño y la luz de sus hermanos de Dallas. ¡Buya, buya, Venezuela! ¡Buya para Latinoamérica! ¡Buya para los venezolanos en el mundo! Porque el tiempo de Dios es perfecto. ¡Venga, buya! ¡Dios! ¡Malo! Malo es petar y sin luz. Y con luz también. ¡Bien!